Mi corazón ha nacido en días para latir sin amor de beso Me estoy chocando y es cruces que dan si no venís que voy a hacer Te vas con la cruza del mar, en tu suave diga suave y ven Dejas tus vallas y en tu vida, en tus vidas, en tus vidas, en tus vidas Que los ángeles te pierden, mi diablo muere el dolor Los matos son tantas, son los gratis en ese labio Ya no me voy a cruzar la calle, ni abrir el brancar La casa es un corso de tantas más y si no, como no puedo marcar La, 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 la que encendía todo el superflejo que me devuelve a vos No te habrás guardado la alegría, esa que venía cuando eramos vos Que los ángeles te pierden, mi diablo muere el dolor No me matices con fantasmas, no me matices en ese labio Que los ángeles te pierden, mi diablo muere el dolor No me matices con fantasmas, no me matices en ese labio No me matices con fantasmas, no me matices en ese labio ¡Gracias!